Bueno, entonces hacemos la presentación formal. Buenas tardes, bienvenidos a todas y a todos a un nuevo coloquio del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Hoy iniciamos el ciclo 2021 de estos coloquios. Les damos la bienvenida también a colegas que se suman desde otros institutos y a quienes luego nos siguen por nuestro canal de YouTube. En el coloquio de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Robero, actualmente investigador principal de CONICET y es miembro del IAFE. Adrián es un especialista en astropartículas y radiación gamma de fuentes astronómicas de altas energías. Actualmente está colaborando con el desarrollo de un observatorio gamma de gran campo visual en el Imperio Sur, promoviendo que su localización sea en la puna salteña argentina y es el tema del que hoy nos va a hablar en el coloquio. Como siempre, luego de la charla hacemos un espacio para preguntas y comentarios y así que bueno, ahora le cedo la palabra entonces a Adrián y después nos vemos en las preguntas. Bueno, comparto la pantalla. Bien, lo que yo les voy a decir, a contar, es... Tengo que mencionar varios conceptos básicos para poder llegar al final. Resultados generales que se ve, digamos, hoy en día en radiación gamma. Les voy a explicar un poquito el observatorio Hock, que es el antecedente que estamos proponiendo ahora. Lo básico de lo que es el observatorio. El principio del principio es simplemente decir que la astronomía gamma nació de la necesidad de buscar fuentes de rayos cósmicos. Y eso es porque hace más de 100 años se descubrieron los rayos cósmicos, que son partículas núcleos atómicos que llegan a la Tierra de todas direcciones, pero no puede verse la fuente porque son desviados por los campos magnéticos. Pero enseguida se dedujo que a las energías que se veían también debía haber producción de radiación gamma en esas fuentes. Y la radiación gamma sí llega directo de la fuente, así que la astronomía gamma nació con una necesidad de encontrar la fuente de rayos cósmicos. O sea, la motivación original, como dije, fue eso. El espectro de energía con que llegan los rayos cósmicos y los rayos gamma siempre es una ley de potencia, por lo tanto, el flujo baja mucho con la energía. Los rayos gamma no se pueden concentrar ni se pueden desviar, así que hay que usar métodos de detección distintos. Aquí hice un dibujo en función de la energía, fíjense, la energía presa hacia la derecha. Cuando uno tiene rayos gamma de baja energía, puede poner un satélite, tal con dos metros cuadrados de superficie de colección, puede registrar muchos eventos porque justamente el espectro sí lo permite. Cuando la energía empieza a subir, los satélites no funcionan porque tienen poca área de colección, uno entonces aprovecha el efecto que causan los rayos gamma en la atmósfera, y esto es la generación de cascadas de partículas. Dependiendo de su energía, es más grande o más chica. Como las partículas de la cascada vienen a mayor velocidad que la velocidad de la luz en el aire, entonces genera luz Cherenkov. Esa luz Cherenkov en aire permite ubicar telescopios Cherenkov para registrar esos eventos. Si la energía es más grande, uno puede poner detectores de partículas y registrar directamente las partículas que producen la cascada. No me anda, bueno. Este es lo que acabo de decir, mejor puesto. Fíjense entonces que cuando uno quiere detectar partículas, lo más conveniente es estar elevado para poder agarrar las lluvias más débiles. Y esto es un sketch de cómo funciona un detector de agua. Es un tanque de agua hermético con fotomultiplicadores, entonces cuando la partícula entra en el tanque, genera luz Cherenkov en agua, en este caso. Y se registran partes de la cascada. El tema es el siguiente entonces. Cuando uno tiene arreglos de detector de partículas, necesita ir a gran altitud para agarrar las cascadas más débiles. La ventaja que tienen estos detector de partículas es que funcionan todo el tiempo, no necesitan cielos claros, ni le importan las nubes, tienen un campo visual muy grande. En el norte están funcionando Hawk y un pequeño, un array más pequeño que se llama Tibet AS Gamma. En el sur no hay ninguno. Y el futuro es justamente el nuestro, SWGO, y LASO que se está construyendo en China, pero también está en el norte. Los telescopios Cherenkov, en cambio, se llaman YACS por esto, Imagine Atmosféric Cherenkov Telescope, funcionan solamente el 15% del tiempo, porque necesitan noches claras, sin luna, sin nubes, con un campo de visión mucho menor, y tenemos dos en el norte y uno en el sur funcionando actualmente, y el futuro de CTA que va a haber uno en cada hemisferio. Volviendo a lo que ha detectado hasta ahora, lo que se ha detectado en satélites, el satélite actualmente funcionando es el Fermi, con el instrumento LAT, Large Area Telescope. Esto es un resumen de ocho años, seguramente hay una imagen nueva, acá hay 5.000 fuentes puntuales, más difusión, más emisión difusa. Y los telescopios Cherenkov, que actualmente, como dije, hay tres, Veritas, HES y Magic, en un rango de energía más elevado. Y este es el cielo en astronomía con telescopios Cherenkov. Se detecta, se registra, digamos, con el micrófono de las fuentes. Bien, al sol de abonadero, no sé qué es día. Gabriel, ¿qué le dices tú? Perdón, hay alguien hablando con el micrófono abierto. Chao, Ale. Chao. Bien. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que hay una gran diversidad de fuentes, aquí tienen las clases de fuentes. Los rojos son básicamente blazares, extragalácticos, por supuesto. Pero hay una gran concentración en el plano galáctico, y sobre todo en el centro galáctico, que se ve en esta distribución. Y desde aquí es otra vista de lo mismo. Si ustedes apuntan hacia el centro galáctico, lo que ven es un montón de fuentes acumuladas en el plano, y si midan hacia el anticentro, ven una distribución más homogénea y menos cantidad de fuentes. De nuevo, los telescopios de futuro están siendo construidos ahora. El Cherencom Telescope Array va a tener alrededor de 100 telescopios de distintos tamaños. Se va a construir el del norte en Canarias y el del sur en Chile. Y, por supuesto, CTA va a hacer un montón de cosas. Yo no me quiero detener en esto. Simplemente les menciono que, por ejemplo, desde el sur, GES ve este pedacito y CTA va a poder ver prácticamente toda la galaxia. Se aumenta la sensibilidad, se ven energías menores. Esto es importante para seguir fuentes transitorias. Dicen que tienen un tiempo para llegar a la fuente que da la alerta de 20 segundos, más o menos. Esos tiempos son cruciales para poder ver los transitorios. Así que ahora pasamos de lleno a lo que son arreglos de partículas. Y en particular, voy a describir el más afín a nuestro proyecto, que es el Observatorio Hock, High Altitude Water Cherenkov, que está en México. Tiene 300 Water Cherenkov Detectors, que son estos tanques con fotos multiplicadoras en su interior, que registran parte de la partícula, de la cascada. En particular, estos son bastante grandes, son 7 metros de diámetro por 5 de altura, pero tienen 4 fotomultiplicadores. Sería como poner 3 o 4 detectores en vez de uno solo. Está en Pico Dorisaba, 4100 metros, y es una colaboración de México y Estados Unidos, a la cual se han unido gente de Canadá y Europa últimamente. Resalto que observa rayos gamas en el rango inferior a 100 Tera, alrededor de 10 Tera, básicamente, bajando y subiendo, bajando hacia abajo y hacia arriba de la energía. Observa todo el tiempo, día y noche, y observa todas las fuentes al mismo tiempo. Todas las fuentes que están en un cono de apertura de más o menos 90 grados son observadas simultáneamente. Esa es una de las grandes diferencias también con los sistemas de telescopios Chérenco que tienen que apuntar a una única fuente puntual, generalmente. Acá hay un resumen, campos de visión, tiempos de observación, rangos, este rango está un poco exagerado, los telescopios Chérenco nunca llegan a 100 Tera, pero bueno, está así, y otros parámetros. Y Hawk está mostrado aquí comparado con los sistemas actuales, con los sistemas actuales, con CTA, comparado a Hawk, con los primeros días de observación. Fíjense que para altas energías los telescopios Chérenco no son sensibles. Esto es simplemente para mostrarles cómo se desarrolla la señal, digamos, de toda la red cuando llega una cascada. Se desarrolla temporalmente. Depende de qué dirección tenga, el plano va triggereando distintos detectores y eso es lo que se ve. El observatorio se completa, esta es la parte central de 300 tanques, se completa con tanques que se llaman Outtriggers, que son tanques más pequeños, detectores más pequeños, y sirven para la determinación del punto de impacto de la lluvia en los casos en que sea de altas energías. Justamente se agranda el array para poder detectar rayos gamma de mayor energía que son menos numerosos, se necesita mayor área de colección. Pero como no se pueden poner todos tanques de este tipo para registrar la energía, lo que se hace es ayudar a la reconstrucción una vez que uno tiene ese punto puede reconstruir la energía con el arreglo central. Bien, algunos resultados de Hock que probablemente sean antiguos ya, estos son los primeros 19 meses de observación. Fíjense, esto está en coordenadas ecuatoriales, pero lo que quiero mostrar es el plano galáctico que hace esto. Acá está Krabb, Heminga, las marcarias son blazares y en el plano galáctico Hock, todas las fuentes que están mencionadas abajo son fuentes Hock, algunas se repiten con las de arriba que son detectadas por otros instrumentos, pero hay otras que son nuevas, como esta, como esta, se ven varias y nos vamos acercando desde aquí hacia el, es la latitud galáctica, así que hacia el centro galáctico, hacia la derecha está el centro galáctico, nos seguimos acercando, se pone linda linda el plano con un montón de fuentes, pero cuando llegamos a las cercanías del centro galáctico empieza a desvanecerse y se apaga, no se ve nada y eso es porque están en norte justamente. Otros ejemplos, por ejemplo, Krabb Nebula que es la primera fuente detectada en astronomía gamma de altas energías, de muy altas energías, hace ya, no sé, en el año 89, Hawk la observó por supuesto porque está en su campo y detectó una fuente gamma que acompaña a Krabb y que está asociada con un pulsa, nunca vista por telescopio Cherenkov y yo me imagino que es porque están encandilados por Krabb, porque los métodos de identificación de fuentes que utilizan los telescopios Cherenkov es estadístico y necesitan una zona de comparación alrededor de la fuente. Si la zona de comparación incluye una fuente débil frente a lo que uno está detectando entonces no la distingue. Eso es lo que debe haber sucedido. Así que es una contribución de Hawk a algo que no veían los telescopios Cherenkov. Otro ejemplo que me gusta mucho es el sistema SS433 que es un microcoasar eso es un agujero negro con disco de acreción y jets más el remanente de Supernova que lo acompaña que nunca fue observado en radiación gamma se suponía porque tiene todas las características de una fuente gamma se suponía que emitían radiación gamma pero nunca fue detectado y recalco que los telescopios Cherenkov observan por debajo de 10 tera sin embargo Hawk detectó las dos fuentes pero con energías mayores a 25 tera y eso es notable y esa es la razón por la cual nunca se había observado salió un paper de Nature y aquí les muestro también la imagen del remanente de Supernova por Schiacani y tal fíjense estos son los centros en donde el jet interactúa las fuentes de radiación gamma y esta es la deformación la cáscara deformada del remanente de Supernova bien lo que simplemente quiero decir con estos ejemplos es que un observatorio de gran campo visual que funciona todo el tiempo y observa muchas fuentes simultáneamente puede dar información para avanzar en muchos aspectos de la astrofísica y que hay una fuerte motivación para venir al sur ya que se ve la parte de la galaxia que no puede verse del norte que es la parte más interesante la parte central centro galáctico y su alrededor así que vamos así que vamos a hacer la próxima generación que se debe llamar así Southern Whitefield Gamma Ray Observatory y eso ese nombre simplemente indica la poca creatividad de los que estamos involucrados en este proyecto pero finalmente nos convencimos de que de aceptar el nombre y cambiarlo cuando sea elegido el país anfitrión del observatorio así que expreso mi disgusto con este nombre que seguramente ustedes también lo comparten pero luego está bueno así que esto es una colaboración internacional que se fue formando desde el año 16 en el año 2015 se terminó de construir HOC se formalizó el 1 de julio del 19 con la idea de que en 3 años se diseñe el observatorio y se elija el sitio actualmente somos 12 países firmantes de la carta de intención 175 miembros 53 instituciones 32 supporting scientists que significa científicos que pertenecen a instituciones no firmantes y en Argentina tenemos al IAFE a la Universidad Nacional de Salta a la División Partículas y Campos del Centro de Abriloche y al Instituto de Física de la Plata son 11 miembros más 3 soportes la colaboración por hoy se está dividiendo en grupos de trabajo en esos 5 grupos de trabajo en los cuales cualquiera puede participar por supuesto quiero mostrar las instancias de evaluación que hemos tenido hasta ahora todas desde el 2019 me doy cuenta ahora la primera es la publicación del White Paper que fue en febrero del 19 que está publicado como Archive es un trabajo de muchas páginas y mucho trabajo que cubre todos los temas que yo voy a explicar algunos aquí pero cubre todos los temas a los cuales puede acceder este instrumento el otro es el décado de survey de Estados Unidos el Astro 2020 que fue presentado en julio del 19 el Astro 2020 va a emitir un ranking así que estamos a la espera de eso en Estados Unidos es muy importante si uno no está mencionado en el ranking se puede olvidar de la financiación por lo menos dentro de Estados Unidos la asociación Argentina Astronomía hizo un relevamiento para la década siguiente nosotros presentamos el trabajo y no hubo una conclusión pero sí hubo una creación del Consejo Federal de Astronomía a partir de este relevamiento y después estuvo en el Latin American Strategy Forum for Research Infrastructure nosotros lo presentamos dentro del High Energy Astro Particle Physics y en octubre del año pasado hubo una devolución con reportes con evaluaciones de todos los proyectos pero no se hizo un ranking y después las publicaciones que ya están que se vienen haciendo parciales de trabajos de distintas personas se sigue trabajando en eso después les voy a mostrar particularmente en la parte de ciencia en qué bien entonces lo básico de la propuesta es cuadruplicar básicamente lo que tiene Hawk Hawk tiene más o menos esta distribución en la parte central estoy hablando aquí se propone bastante más con más densidad fíjense la densidad 57% se pretende 80% pero es bastante teórico eso si los tanques son cuadrados son cilíndricos y hay que hacer algún camino en el medio ya no se llega al 80% así que esto es muy teórico alrededor de 5700 detectores se planea la parte extendida esto tiene 320 metros la parte extendida llega hasta los 600 metros de diámetro con tanques más pequeños y un 8% de área cubierta la idea es entonces ir a mayor altitud para tener una energía umbral menor se postuló arriba de 4400 metros tener mayor área para mejorar el área de colección la idea es multiplicar por 4 y mayor densidad como mencioné que mejora la reconstrucción de los eventos propuestas de detectores para el arreglo son varias siempre con una se llegó a la conclusión de dividir cualquiera sea el tanque porque la parte de abajo sirve como detector de muones esto es porque las partículas que llegan electromagnéticas o sea fotones electrones y positrones se frenan básicamente en un metro y generan señal pero no llegan a ver cualquiera que llegue al fondo implica que es una partícula penetrante y las partículas penetrantes son muones y los muones son característicos de lluvias generadas por rayos cósmicos entonces si uno tiene un trigger en la parte de abajo ya lo tira el evento porque implica que es un rayo cósmico entonces las propuestas eran bueno tipo Hawk había ya quedaron descartados básicamente detectores gaseosos con la parte del detector de muones en líquido quedó descartado todavía se planea o alguien puede plantear poner bolsas en una pileta o en un lago que es el caso de Lazo Lazo construyó un gran galpón con una pileta compartimentada y PMT como les dije tuvieron un gran problema para hacer la oscuridad pero bueno ellos se lo superaron digamos o en un lago poner bolsas una lado de la otra con muchos inconvenientes de de llegada digamos tiene que usar lanchas botes prevenir problemas con oleajes y ese tipo de cosas pero todavía está proponiéndose bueno simulaciones se han hecho un montón y se llegó a un a un tanque de referencia sea tanque o sea una bolsa en un lago pero es lo mismo con estas medidas con una división como les dije la parte de abajo detecta muones la parte de arriba sirve para reconstruir la energía y el timing y para el arreglo extendido tanques más pequeños que probablemente sean de plástico comerciales con un arreglo así la simulación indica que bueno acá están solamente los observatorios en el sur más Hock para comparación esto es el de Azur estos son los telecopios este GES actual en Namibia en el sur y esta sería nuestra propuesta que en la parte de altas energías le saca casi un orden de magnitud sensibilidad a los otros proyectos no mencioné bueno sí implícitamente estoy mencionando que SWGO puede monitorear el cielo y detectar variaciones que pueden dar alerta pueden dar origen alertas en particular hay dos cuestiones un arreglo de este tipo es ideal para fuentes extendidas galácticas o no como mencioné los telecopios fichénicos tienen problemas para distinguir el fondo si es una fuente extendida y por otro lado el hecho de que observe una gran porción del cielo le permite detectar variaciones de fuentes ya conocidas y alertar a un instrumento como CTA para que le apunte a esa dirección o sea emitir una alerta cuando hay una variación de flujo en alguna fuente conocida o no o sea hay una sinergia entre esos proyectos algunos ejemplos sobre qué se puede hacer con SWGO y sus ventajas frente al actual que es Hawk todo esto lo pueden ver por supuesto en el white paper lo primero es lo que ya mencioné Hawk esto muestra Hawk no puede ver el centro galáctico ni sus alrededores y esto lo demuestra poniendo el área de visión digamos de Hawk y de un instrumento como SWGO a esta latitud que sería en Argentina bueno no en Chile también tiene una latitud similar fíjense los colores en tonos de azul muestran el cenit en azul y hacia el norte y hacia el sur como va degradándose la visión y en línea de trazos lo mismo para Hawk esta línea gris sería el cenit para ellos visión para el norte visión para el sur llega hasta aquí que está todavía lejos del centro galáctico los puntos indican las fuentes conocidas ¿verdad? otro ejemplo son los Fermi Bubbles los Fermi Bubbles son estas emisiones en forma de burbujas que descubrió Fermi el satélite hacia el norte y hacia el sur aquí tienen el campo de visión de SWGO que va a estar que va a contener perfectamente a las Fermi Bubbles estas son mediciones estas son mediciones de Fermi estos son upper limits estos son los puntos algunos modelos pero lo importante es que la sensibilidad de nuestro instrumento podría definir cualquiera de esos modelos y de nuevo es una fuente extendida y es muy fácil de detectar para un instrumento un arreglo de partículas de detrás de partículas los pebatrones los pebatrones son un tema bastante candente por el origen de los rayos cósmicos y lo quiero describir un poquito con este lindo dibujo que es como una especie de sketch que acá demuestra o muestra el espectro está en el espectro de rayos cósmicos está en amarillo y las contribuciones remanentes de supernovas de distinta energía lo importante es que las supernovas llegarían hasta generar rayos cósmicos de 3 peta electron volts aproximadamente y un cálculo rápido es deducir que para saber la energía de rayos gamma producida en sus interacciones uno lo divide por 10 y básicamente estaríamos diciendo que un pebatrón de estos o una fuente de estas debería generar rayos gamma de 100 tera está siempre la discusión en estas fuentes si son si el flujo de rayos gamma viene por decaimiento de piones neutros o si viene por compton inverso de electrones entonces si uno pudiera medir rayos gamma de 100 tera en donde el compton inverso no es eficiente entonces deduciría que esa fuente tiene rayos cósmicos y no solamente electrones así que esa es la importancia digamos de detectar pebatrones en emisión de 100 tera o más en radiación gamma el tema es que una supernova para llegar a estas energías lo hace solamente en los primeros cientos de años de vida y eso es poco para tiempos astronómicos así que hay pocos candidatos en el cielo digamos que no puede haber en la actualidad se estima que ese WGO podría llegar a ver 10 pebatrones y el mejor candidato es este que tiene 100 100 años acá meto una medición nueva que es el resultado de un arreglo del tíbet a ese gama una colaboración china-japonesa que lo que ha publicado hace muy poco es un descubrimiento de emisión gamma difusa en una franja alrededor del plano galáctico con energías entre 100 tera y un peta electronvol lo cual es mucho esto indica que digamos es probablemente producida por otros cósmicos interactuando con la materia circundante en el plano galáctico eso indica que habría tebatrones para detectar será el centro galáctico el primer pebatrón digamos Hess tiene mediciones del centro galáctico desde hace bastante tiempo hay una publicación en Nature en el 2016 estas son las mediciones de Hess los puntos acá hay un upper limit pero llega aproximadamente hasta 40 tera electronvolts y no hay una señal de que esté decayendo de que hay un corte que típicamente está por estos por estos lados fíjense cuál sería la sensibilidad de nuestro instrumento y que permitiría digamos distinguir si hay una fuente o si hay un conjunto de supernovas o qué es lo que hay ahí simplemente dejando transcurrir el tiempo o sea con tiempo esto se resolvería en principio otra cuestión importante es la misión galáctica difusa que como mencioné en el arreglo del tíbet descubrió que existe digamos por lo menos en muy altas energías pero también existe en un espectro de energía y esto es muy importante para el estudio de la difusión de los rayos cósmicos en la galaxia y es una fuente extensa hay que sustraerla cuando uno quiere hacer un estudio de fuente puntual y es muy importante conocer Gamma Reversed otra cuestión muy importante acá muestro uno de los más intensos y no es que es el más intenso descubierto por Fermilab fíjense que aquí hay modelado de cuál es el Reshift de ese Gamma Reversed según el Reshift uno puede ir a este gráfico y decir bueno dentro de 0 a 2 tengo este tiempo de observación para poder detectarlo acá hay dos curvas porque uno es el nominal el otro es uno que no se puede sacar el background digamos pero suponemos que el nominal es el que vamos a lograr así que no sé para un para el Reshift de uno uno tendría en un segundo puede detectar este Gamma Reversed así que es muy promisorio luego de ese cálculo digamos también se muestran eventos detectados por arreglos de telescopios Cherenkov de por esto que les mencionaba que tienen estos algunos segundos para llegar a la posición y aún así lo han detectado con con bastante estadística este tiene 50 sigmas si están dentro del campo de visión de SWGO que tiene 90 grados estos estos eventos van a ser detectados cosmología por ejemplo materia oscura se proponen los WIMS los WIMS interactuarían entre sí o se enaliquilarían y generarían rollos gamma este caso es una estimación para el centro galáctico el halo de centro galáctico que supuestamente tiene mucha materia oscura y estas son las estimaciones de detección para CTA y SWGO bueno nada les mostré algunos casos el white paper indica muchos más seguimiento de ondas gravitacionales campañas multiondas fast radio burst correlación con neutrinos en fin un montón de cosas así que esa es la idea lo que les muestro aquí es en qué se está trabajando ahora en SWGO en el working package de ciencia este es el tipo de trabajo que se hace ahora y que probablemente seguramente serán papers les muestro el primero por ejemplo se analiza el caso de fuentes transitorias sean burst o no y lo que se se pone es bueno condiciones yo quiero detectarlo con 5 sigmas propongo un flujo propongo un espectro y saco conclusiones acerca de cuánto tiene que ser la sensibilidad en función de la altitud del observatorio para lograr este objetivo ese es el tipo de trabajo que está haciendo hoy bien paso a los sitios como dije las condiciones son más de 4.400 metros entre 10 y 30 grados de latitud sur y fíjense este es un estudio de altitudes que se realizó para CTA y que muestra que en el hemisferio sur no hay sitios que no sean en Sudamérica con altitudes más de 4.000 no hay directamente más de 3.000 alguno puede ser así que este observatorio en el hemisferio sur tiene que ser hecho en Sudamérica involucra por supuesto Argentina Bolivia Chile y Perú entonces esas cuatro naciones estamos proponiendo sitios dentro del rango de latitudes permitidos el único que propone un lago la opción de un lago es Perú tiene un lago muy elevado a esta altitud 4.900 metros de agua de deshielos es agua realmente buena Alpaca es un sitio en Bolivia cerca de Chacaltaya Kubik que está mal escrito este no es Kubik sino que es nuestro sitio cercano a Kubik y Changnantol en Chile que es el parque astronómico que están construyendo cerca de Alma para nosotros el sitio es desde la ciudad de Salta por la ruta 51 hasta San Antonio de los Cobres 30 kilómetros por la ruta 51 está el observatorio planeado para Llama Kubik y nuestra propuesta esta es la distribución esta es la ruta 51 en esa zona este es el comodato que tiene Llama este es el sitio de Llama este es el sitio de Kubik y este es el sitio que proponemos nosotros con algunos circulitos que indican bueno la parte central y la importante que es esta que está aquí 320 metros este es un sitio alternativo que buscamos pero ya está casi descartado digamos porque está demasiado cerca de la ruta acá hay una línea de alta tensión por eso el lugar se corta de esa manera en fin está un poco más complicado esto que está marcado aquí es la fuente de agua para abastecer al observatorio para llenar todos los tanques que es un un tema importante estamos hablando de 200.000 metros cúbicos de agua en tres años después voy a mencionar algo más del agua esta es la situación en la montaña como les dije este es el círculo central de 320 metros eso es llama y este es el lugar en donde queremos proponer un solo tanque como prototipo de detector argentino digamos en el año 17 ya habíamos hecho una visita al sitio argentino con una delegación de 14 personas se hizo un mitin aquí en Buenos Aires y después fuimos para allá nos juntamos con la gente de la universidad y con la gente del ministerio de la gobernación de Salta esta es la delegación en el punto más alto entre Salta y San Antonio de los Cobres y este es el sitio argentino que proponemos fíjense el cerro Bécar en sí en la punta que es donde llama va a poner la torre o algo así de calibración está allá hacia el sur de nuestro sitio perdón Kubi que estaría por este lado y esta es una vista hacia el norte donde está el volcán Tuz les quiero mencionar que se propone como tanque por ahora hay una propuesta de parte de gente de Estados Unidos que proponen un fabricante en Australia justamente tanques australianos pero con bolsas lo venden ahí está la bolsa son desarmables lo mandan en un contenedor a cualquier parte del mundo nosotros queremos proponer algo de plástico fabricado aquí en Argentina y queremos ver cuánto es la comparación de precios la idea es que estos tanques cualquiera sea tengan una bolsa que respete lo que se especifica son bolsas de plástico pero que tienen características reflectivas internas en las partes de las paredes acá arriba paredes y techo y fondo para la parte de abajo tienen ciertas características que deberíamos cumplir así que nosotros no proponemos la bolsa pero sí proponemos el contenedor el prototipo que estamos armando es un tanque a escala full a escala real que va a tener aproximadamente 3 metros de diámetro por 4 de alto y por ser prototipo va a tener medidores de temperatura sensores de temperatura es probable que pongamos un sonar para ver formación de hielo que es la idea hay que hacer estudios de congelamiento del agua allá arriba además hay que medir el trigger rate de cada tanque digamos que es una información importante para el diseño esto que puse aquí es un sketch de cómo agarrar este bicho que está acá que ahora les voy a mostrar una foto que es una unidad módulo óptico de Antares que nos han enviado para este experimento este es el PMT de Antares es un módulo de 40 y pico de centímetros de diámetro y como flota hay que agarrarlo de alguna manera así que ese fue el sketch que había antes este es un prototipo que tiene tareas divididas entre mucha gente los paneles solares y el tratamiento de agua está a cargo de gente de la UNSA la electrónica por un ingeniero del CAT y los estudios de controlamiento también por gente de la UNSA acá me olvidé de mencionar simulaciones que las va a hacer gente del ITEA y gente del Instituto de Física de la Plata este es el lugar propuesto que estamos justo ahora en tratativas para que nos den permiso permiso a la provincia que nos pide cosas como estudios de impacto para un prototipo probablemente no sea necesario pero lo están pidiendo y permiso a llama para usar este lugar porque es parte de su comodato esta es la idea poner un cerco y además además de nuestro tanque con su panel va a ir una central meteorológica con otras sensores como sísmico de radiación y de campo eléctrico que mandan los colegas de la República Checa y quiero terminar con algo que una transparencia que he preparado básicamente para los políticos que es lo que más le interesa y francamente a mí también me interesa mucho este tema que es el impacto social que tiene este tipo de observatorio y como es de la misma envergadura yo lo comparo siempre con el Piroye Observatorio de Malargue que ha provocado muchos cambios sociales en la ciudad y ahí menciono algunos se ha mejorado la hotelería y servicios de turistas hay dos reuniones anuales de 150 personas que realmente hacen una diferencia hace Malargue promoción a turismo científico en fin un montón de cosas así que nada se los quiero mencionar porque es la parte más interesante para mostrarle a un político y es realmente importante entonces resumiendo bueno las ventajas de un observatorio de este tipo ya fueron demostradas por Hawk además del ASO que está siendo construido todavía en China hay una gran motivación para venir al hemisferio sur así que y el único lugar donde se puede construir es en Sudamérica menciono también que esta banda del espectro una vez que vaya a un país en particular no va a moverse nunca más de ahí por eso es importante que la tengamos en Argentina lo menciono porque ya hemos perdido CTA quedan muy pocas bandas según mi criterio para para acá parar estamos formalizando la colaboración argentina ya hay cuatro instituciones y proponemos que seamos en Salta la comunidad de Salta está muy interesada y están atentos a los pasos que vamos a hacer que en principio la puesta en marcha de un detector prototipo depende mucho de Salta y es importante como como muestra para la colaboración internacional que lo hagamos realmente necesitamos financiación como siempre para mantener la candidatura y cartas de intención hacia futuro si el observatorio viene en la Argentina así que bueno termino aquí les agradezco mucho y les dejo la la propaganda digamos para el siguiente workshop de infraestructura astronómica argentina que se volvió